Y hoy hablamos de ventanas de luz octogonales. En otros tutoriales hemos visto y trabajado con ventanas de luz y qué es lo que podemos hacer con ellas. Hoy tratamos una ventana de luz pero octogonal, mucho más grande. Pero recordad que lo importante no es el tamaño de la ventana octogonal o de otra ventana con la que trabajéis. Lo más importante va a ser la calidad de luz que os va a dar, porque el tamaño no nos va a dar una diferencia significativa respecto a la superficie que cubrimos iluminando. Cuando trabajamos con una ventana octogonal, lo que vamos a conseguir, dependiendo del tamaño, va a ser que consigamos que las sombras se suavicen mucho más alrededor de nuestro sujeto, de nuestro modelo, o que lo hagan un poquito menos. Los fotógrafos normalmente utilizamos una ventana o una ventana octogonal, una ventana cuadrada o una ventana octogonal, dependiendo de qué trabajo vayamos a realizar. Por ejemplo, cuando trabajamos fotografía de producto, tendemos a utilizar ventanas cuadradas o rectangulares, porque nos dan esa sensación de filo, de eje en la botella, más rectangular, que es apropiada para el producto. Pero muchas veces tratamos con ventanas octogonales o con luces circulares para dar esa sensación de luz solar, que queda en el ojo ese brillito redondo. Pues las cajas de luz octogonal van a ser más adecuadas para eso. A mí particularmente me gusta más para modelo una caja de luz octogonal y para producto una caja cuadrada o rectangular, más tradicional. Hemos hecho distintas pruebas para que veáis qué tipo de iluminación y qué sombras vais a conseguir con una caja, con un paraguas y con una ventana octogonal, para que podáis ver las diferencias. Como siempre, recordaros que el tamaño de vuestro sujeto respecto a la superficie de iluminación va a ser diferente. La potencia también va a variar y la distancia también va a ser un punto importante a tener en cuenta a la hora de medir la exposición de vuestro sujeto. Y respecto al montaje, como cualquier otra ventana de PhotoQuantum que hemos montado en otros tutoriales, simplemente recomendaros que empecéis estableciendo una estructura de cuatro varillas que os dé un buen punto de partida y a partir de ahí vais introduciendo las distintas varillas. Cuando la tengáis, aseguraros que revisáis perfectamente que los cierres de los velcros están bien para que la tensión no haga que las varillas se salgan. Y como veis, tenéis distintos difusores para tamizar la luz a vuestro gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como la teoría sin la práctica no es nada, vamos a realizar una sesión donde os voy a enseñar cómo utilizar un softbox octogonal como si fuera un beauty. Dentro de toda la gama de productos que vais a encontrar para completar vuestro estudio, una ventana octogonal va a ser lo más parecido que vais a encontrar para imitar el resultado de un beauty. Con la ayuda de otras luces un poco más direccionales y un reflector vamos a conseguir ese retrato de ese look más de cosmético, más de fotografía publicitaria de belleza, gracias a la luz que nos ofrece desde un punto cenital y una ventana octogonal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí chicos, este videotutorial sobre cómo conseguir un retrato beauty con un softbox, con una ventana octogonal, unos simples reflectores, también podéis trabajar con flashes y conseguir este resultado. Ha sido mucho más fácil gracias a la ayuda de María. Muchas gracias María. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en el próximo tutorial.